Con gran afluencia de público se sigue desarrollando la versión número 50 de la Feria Internacional de Arte Popular Guillermo Astin, Concepción, donde los precios y las novedades parecen mantenerse igual que las ediciones anteriores. Y es que la feria ha sabido ganar un espacio los miles de visitantes que circulan desde su inauguración, quienes destacan los precios de los productos. Esta está mejor que nunca hoy, muy buena, excelente. ¿Los precios que le han parecido? ¿Ah? ¿Los precios que le han parecido? Bueno, barato, mira, aquí yo compré hartas cosas. El caballero tiene estas cosas tan lindas y a un precio tiempo. Todo muy bonito, los precios convenientes, casi igual. Es que van en proporción a cómo van subiendo las cosas. Los artesanos también hacen un buen balance hasta la fecha, incluso han aumentado sus ventas. Bueno, bueno, hay algunos días donde se intensifica más, como este fin de semana que esperamos que nos visite más gente. Y, digamos, el día lunes o martes es un poquito más lento que nos dedicamos a full a trabajar principalmente. Bien, gracias a Dios, hasta el día de hoy, sí. Esperamos que la gente venga y vender todos nuestros productos para que no llevarnos nada de vuelta. Aunque los diversos puestos que ofrece la Feria Internacional no son lo único llamativo, ya que a un costado de la carpa principal se ubica el patio de comidas, donde se pueden encontrar todo tipo de platos y bebidas. En el marco de la celebración de los 50 años de la Feria, la Municipalidad nos exigió, de alguna manera, por un lado, un espectáculo musical. Tenemos todos los días, de 7 a 8, un día de semana, un cantante, un cantautor de la zona, que eso es lo importante, y los fines de semana, distintos grupos de música. La Feria Internacional de Arte Popular se desarrollará hasta el domingo 9 de febrero, día en que se presentará el grupo penquista Los Bunkers.